Considerando los factores climáticos que más incidencia tienen para las perspectivas de lluvia en nuestro país, como lo es la presencia del fenómeno del niño, un fenómeno del niño débil, que tiene un 74% de probabilidades de mantenerse de mayo a junio y un 66% de probabilidades de mantenerse hasta el mes de agosto. La temperatura del Atlántico Tropical Norte estamos esperando que sea cálida y eso en alguna medida nos puede contrarrestar los efectos del fenómeno del niño. Sin embargo, dadas las condiciones, o sea, las atmosféricas que tenemos actualmente y las que se están previendo en la mayor parte de los modelos, pues podemos esperar condiciones deficitarias para gran parte del territorio nacional en este trimestre, mayo, junio, julio. Estamos esperando el inicio de la estación lluviosa para la segunda quincena del mes de mayo, iniciando como siempre en la zona occidental y posteriormente en la zona oriental que se puede extender hasta los primeros días del mes de junio. Para el mes de junio podremos tener una sequía meteorológica de débil a moderada y también para el mes de julio estamos esperando una sequía meteorológica que puede ser de débil a moderada. En general y para condiciones regionales, como Berta explicaba al inicio, gran parte de la vertiente pacífica de la zona del Pacífico, desde El Salvador hasta Panamá, se están viendo condiciones por debajo de lo normal. ¡Gracias!